Hola, ¿qué tal Ricardo? Estábamos saliendo efectivamente de Cuiabá y a pocos kilómetros en un camino interno nos encontramos con esto y entendemos que es la mejor manera de reflejar lo que está pasando. Esto ha estado ardiendo, yo te diría, por lo que se ve, el humo. Fíjate, vos, ustedes ven el humo, ¿no es cierto? Sí, claro. Dominique y Ricardo. Sí. Así que esto debe haber estado ardiendo hasta hace pocas horas. Y da una idea clara de la extensión del fuego de absolutamente lo incontrolable. Miren ustedes acá este tronco absolutamente quemado, ¿no es cierto? Sí. La idea además de la intensidad del fuego porque es un tronco grueso. Vamos a ir caminando, yo me voy a acercar en alguna de las zonas para que ustedes vean efectivamente lo impactante de todo esto. Estoy caminando acá por zona quemada, lo estamos haciendo con prudencia, por supuesto, porque todavía se ven algunos focos de humo que están ardiendo, ¿no? Y fíjense ustedes, mirá, mirá cómo quedó esto, ¿no? Absolutamente quemado, desprovisto de cualquier hoja, es decir, las hojas cayeron todas acá. Esto ya está, ¿no? Mirá. Mirá cómo está esto absolutamente seco. Esto se quemó todo, fíjate vos la raíz del árbol acá. Estos son, por supuesto, cenizas de hojas que había. Miren ustedes cómo está toda la vegetación absolutamente quemada. Además, la idea, esto, digamos, lo escuálido de estos árboles, de la seca. Estamos caminando con mucho cuidado porque todavía hay focos signos, digamos, pequeños, digamos, el humo que todavía está por aquí. Miren ustedes, ¿no es cierto? Todo esto es producto de las hojas que han caído. Prácticamente no hay ningún animal. Muy poquitos pájaros, cuervos, son los únicos que hay. Realmente no hay después vegetación, ni siquiera, Dominique y Ricardo, insectos. Que esta es una zona de muchos insectos, de muchos mosquitos, mosca y demás como consecuencia del calor. No hay insectos. Es una cosa que realmente te llama la atención. Estamos con 32, 33 grados y una humedad que no supera el 20%. Sigo desplazándome por aquí. El efecto del humo, el olor es fuerte, realmente es un humo con un olor fuerte. La combustión es realmente impresionante. Caminamos con muchísimo cuidado sobre este terreno. Hay un poco de piedra, ¿sí? Porque, por supuesto, esto es un terreno fundamentalmente arcilloso, ¿no? Y ustedes miren allí, bueno, restos de troncos que han caído absolutamente, ¿no es cierto? Ahí ven ustedes otro foco, me voy a acercar, ¿eh? Otro foco donde hay humo y esto de idea de que esto ha estado ardiendo hasta hace poquito. Claro. ¿Ven ustedes? Ahí está el humo, ¿sí? Ahí lo tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una de las cosas que vimos, que a veces en algún momento se vuelve a prender fuego. Realmente en forma increíble como consecuencia del calor y de la seca. Es un terreno muy seco. Miren ustedes acá, Ricardo Dominique, lo que les estoy dando. Miren, miren estas hojas. Es una naturaleza, digamos, muerta, ¿no es cierto? Absolutamente. Y esto lo hace, esto no tiene más vitalidad, ¿no? Y esto lo hace altamente combustible. Voy a seguir avanzando porque la verdad que lo que se ha extendido esto ha respetado el camino. Porque, por supuesto, como el camino es arcilloso, no da para que prenda el fuego. Es muy notable como el fuego se extiende a ambos lados del camino, ¿no? Y no lo toma porque el camino es totalmente arcilloso, muy seco y no da para que haya ningún tipo de fuego. Estamos acá a pocos kilómetros de la zona del Cuiabá, de la zona de la ciudad. Y no lo toma porque el camino es un poco de fuego.